Hola, un buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero mostrarles un poco más a fondo como evoluciona la inversión en la IDO de WX Dentro de la Exchange Waves, de esta magnífica blockchain de tercera generación Y cual va a ser mi estrategia para usar los tokens WX que voy recibiendo En la medida en que se vayan liberando dentro de los tiempos estipulados por la IDO Entonces, para los que no me conocen y llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy Y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto Y compartir con ustedes toda esta información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores Y para nada deben considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta La invitación siempre es a que realicen por su cuenta sus propios análisis, investigaciones, validaciones y verificaciones Y saquen sus propias conclusiones, pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones Una vez aclarado esto, entremos en materia y no olviden darle un like si el video les aporta un valor y un dislike si no fue así Y si su intención y su propósito es seguir aprendiendo acerca de este mundo cripto, consideren suscribirse y activar las notificaciones Entonces lo primero y lo más importante es que quiero invitarlos a que veamos el video anterior En el que mostré cómo empezar en Waves Ustedes lo encuentran dentro del canal de Cryptonomy Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es el inmenso Disculpenme, tenía esto aquí cuadrado y Tuve que cerrarlo Y se me perdió de vista Aquí en videos, los invito a que miren El primer video de Waves Y recuerden que la inversión que yo hice en Waves Pues el valor que yo invertí al final, vamos a verlo por acá Fue de alrededor de 3 mil dólares Y pues los invito a que ustedes mismos constaten la información Y vean El resultado que ha tenido Aquí vemos que En este video nos alcanza a ver El balance como lo mostré en este video Miremoslo acá Este video es del 3 de diciembre Miren aquí Tan pronto entramos en el wallet En el dashboard Vemos un balance de mil setenta y ocho dólares Para la inversión de Waves Quiero que ustedes miren el balance hoy Treinta y tres mil setecientos veinticuatro punto treinta y tres dólares Y eso que el precio ha tenido un descenso De una corrección de treinta punto noventa y seis por ciento Entonces aquí lo primero que quiero mostrarles es Como este token o esta IDO De web WX Va a moverse y se ha estado moviendo Durante este tiempo Entonces Aquí el veinticinco de noviembre Fue la salida Al mercado Si Recuerden que ese fue el día En el que se hizo el lanzamiento Y el precio Llegó a tocar Aquí lo voy a poner Para que ustedes lo tengan en referencia Llegó a tocar casi los cien dólares Aquí vamos a verlo Precisamente Noventa y cinco Punto Cero cuarenta y seis dólares Obvio siempre en un lanzamiento Hay una corrección Inmediata Y luego se está Recomponiendo el mercado Y ya empieza una puja Y esa puja se va a dar Más o menos Entre estos Este rango de precios Mientras el mercado se equilibra Digamos que vamos a estar En un canal En un canal como este Voy a copiar esto Vamos a estar Más o menos Sobre este rango Sobre un rango Entre los ocho Y los veintisiete dólares Digamos que ese va a ser Como el El canal En el que El precio se va a estabilizar Mientras se da a conocer La tecnología Las características Etcétera Etcétera Pero eso significa Que ya nuestra inversión De la IDO Multiplicó su valor Por casi mil X o más Si Entonces Realmente Para los que Revisaron la información Y tomaron acción Y E invirtieron Y están Ya con sus Están recibiendo Ya sus Sus recompensas En el token WX Pues esto es una Una señal magnífica Yo ayer alcancé Antes de ayer Alcancé a tener En mi wallet Sesenta mil dólares El doble de esto Entonces Este es el tipo De inversiones Con las que uno Puede Hacer un cambio Significativo Y diametral En la forma En la forma En que se invierte Y se obtienen Réditos Dentro del mundo Cripto Las IDOs Son un camino Bastante Directo Y efectivo Para Obtener Una utilidad Multiplicada Por varias veces La inversión Varias X Es el capital Que invertimos Entonces Aquí vemos Que esto ha tenido Pues un desempeño Realmente bárbaro Aquí cuando entramos En En el token Pues vemos La descripción Del token El ticker Los puntos Cuando arrancó Etcétera Etcétera La provisión Total Y pues vamos a ver Que en la medida En que se siga Vendiendo Y comprando El token El precio Se va a ir Estabilizando Y va a encontrar Un rango Pero Recuerden Que este es El máximo De 95 dólares Y ese máximo Tarde o temprano Va a ser O se va a volver A tocar En la historia Si Esto le ha pasado A todas las criptos Cuando salen al mercado Pues hay una corrección Un desplome normal El precio se estabiliza Cuando ya el mercado Reconoce el valor La usabilidad O las características De ese token O de esa cripto Y una vez que ya El mercado Empieza a ser consciente Pues el precio Irá para arriba Si el proyecto Es bueno Y el precio Irá para abajo Si el proyecto Realmente no aporta valor Y no está resolviendo Ningún problema Pero entonces Aquí lo importante Es darse cuenta Que El máximo Histórico Que ya tiene Este token Con Este token WX Con apenas Unas semanas De vidas De 95 dólares Ya Y ahí ya Tenemos Una Perspectiva Bastante grande Hasta donde Podemos llegar Con nuestra inversión Ahora Que es lo importante Para mi Aquí Que ir haciendo Que es lo que Yo ya tomé La decisión De ir haciendo Con los tokens WX Que voy a ir recibiendo Si Y Entonces aquí Lo que podemos hacer Es ver Que tipo de inversiones Podemos hacer Con WX Aquí vemos Que hay unos Liquidity Bastante interesantes De WX Contra Neutrino Este sería Uno Ahora Para mi Lo más importante Que les quiero dejar Acá Es que cuando Recibimos Las recompensas Nos dan Dos opciones Para hacer esto Si Podemos recibirlas En neutrino O podemos Recibirlas En El token WX La conclusión A la que yo llegué Es que Sería Bastante Absurdo Recibir Las Recompensas En neutrino Yo las voy a recibir Todas en WX Porque el potencial De crecimiento De WX Es muchísimo Más alto Neutrino Va a ser Un neutrino Siempre Pero cuando Uno recibe WX Y lo pone A hacer Restaking Lo pone A hacer Otras cosas Como ya lo vamos A ver aquí Pues vamos A catapultar Y a multiplicar Y a maximizar El rendimiento De esos tokens WX Sería Para mi Realmente Una tontería Pedir Neutrinos Porque De un dólar No va a subir Neutrino Entonces Esa es mi conclusión Y se las comparto Recuerden que esto No es un consejo De inversión Sino La decisión Que yo ya Tomo frente A Estas recompensas Y Aquí lo que he estado Mirando es Dentro de los pools Los liquidity pools Que hay Vemos Que WX Contra neutrino Tiene un 885.15% Entonces Y El APY Este es el APR Y el APY Es de 10.86% Entonces Para mi Realmente No hay mucho Que pensar Aquí Aquí es donde Yo quiero Lo que voy sacando Lo voy metiendo En pares de liquidez Para ir generando Más tokens WX Que esa es mi estrategia Mi estrategia Es hacer que Estos Sea como Un farm Si Que yo coloco Estos liquidity pools Y me producen Más WX Y esa es mi estrategia Y eso es lo que Quiero compartirles Entonces También quería Mostrarles Aquí algo Y es que Muchos me han preguntado Que Que tal El algoritmo Trading Y quiero aquí Rápido Responderles Siempre que yo Analizo una inversión Lo primero que hago Es mirar esa inversión En la línea de tiempo Cómo se ha comportado Y aquí vemos Que por ejemplo La inversión Del algoritmo Trading Aunque tiene Tres niveles De riesgo El riesgo Pues Conservador El moderado Y el agresivo Vemos que La inversión En la línea de tiempo Esto es el 5 de diciembre Del 2020 Tuvo un buen ascenso Hasta mayo Que fue cuando tuvimos La gran caída De todo el mercado Cripto Y de ahí para acá Pues El precio Realmente no Si nosotros Trazamos una línea De 1.60 A 1.71 Pues realmente No ha tenido Una evolución Muy alta Entonces Es una inversión Que Pues realmente No ha tenido Un Un desempeño Alto Si vemos Con Ethereum Es algo muy parecido Si Entonces De 1.1 Al final Ahorita Estamos en 1.26 Realmente 0.15 Fue lo que Estuvo subiendo Esta inversión En Casi un año Si Vemos que Son casi 10 meses Entonces Realmente Es muy Pequeño El desempeño Que ha tenido Para el mundo Cripto Aquí vemos Que podemos Hacer algo mejor Con la misma Inversión Buscando Otro instrumento Financiero Para invertir En el caso De las Stablecoins El panorama No es Muy diferente Digamos que Aquí arrancó En 1.27 Y en este momento Están 1.56 Bueno Es 0.28 La diferencia Es un poco Mejor Que las inversiones Con Bitcoin Y con Ethereum Y Bueno La otra Stablecoin Es igual Entonces Cuando Yo les hablé De la inversión Lambo Investment Es porque Ya había analizado Esto Y realmente Yo aquí tengo Una inversión Muy pequeña Apenas 300 dólares Está con Otra cuenta Pero si Ustedes lo ven El primero De mayo Empezó En un 1.0 Por ciento Y en este Momento Está En 2.14 Multiplicó Por 2x El desempeño Este Esta inversión Entonces Es una inversión Que realmente Bien vale la pena Tiene un 63.70 Por ciento De APY Y por eso Yo se las hablé Aquí en el canal Y les decía Que La inversión Lambo Tanto en Tether Como en USDC Tienen el mismo Porcentaje Y es una inversión Que realmente Miren En USDC Lleva más tiempo Empezó En diciembre 5 del 2020 En 1.4 Y ahorita Está en 2.14 Esto ya Es muy diferente Aquí es donde Yo les decía Que tengo una inversión De casi 300 dólares Ahí está Y Bien ha valido La pena Entonces Mi Mi Estrategia Es Como les decía Tomar los Tokens WX Y ponerlos En el Liquidity Pool A producir Más tokens WX Porque Esa es la idea Y Obvio Establecer Unos puntos De venta Para ir Recuperando La inversión Y con esa Inversión Participar En otras Oportunidades Si Eso tienen Que Hacerlo Ustedes Digamos Si ustedes Invirtieron Mil dólares Pues tienen Que poner Hacer el análisis De en Que punto De venta Podrían Recuperar Esa inversión Para sacarla Y dejar Solo La utilidad Trabajando Y esa inversión Ponerla en otro Punto En otra IDO O en otro Tipo de Inversión A que siga Produciendo Esos puntos De salida Hay que tenerlos Claros Para ir Teniendo Capital De trabajo Para otras Inversiones O sea Eso si es Algo que Ustedes Deben planear Yo lo hago De esa manera Tan pronto Tengo un Punto De salida Pero ahorita Que Como les decía Yo al comienzo Cuando abrí El primer video Sobre Esta IDO Esta es una inversión De mediano Y largo Plazo O sea Hay que Tenerlo claro Desde ese punto De vista Esto no es Para obtener Un retorno De la inversión En 30 días O en 40 días Yo como les decía Esta es una inversión De mediano Y largo Plazo Y por lo menos Tienen que Tener en cuenta Que unos 3 A 6 meses Les va a tomar Sacar la inversión Y Y lo que uno Tiene que hacer En este momento Es planear Como maximizo Los resultados Con las recompensas Que voy Obteniendo En el token WX Entonces Como yo les decía Aquí Para mi La opción Más Más llamativa Es Armar Un liquid Y pull Con Con el par WX Contra Neutrino Esta es para mi La mejor alternativa Entonces Recuerden Que simplemente Aquí ustedes Toman el máximo Del Token WX Que tienen Y Tienen que tener Por ejemplo Para este máximo Que son 34 Unidades De WX Me pide 341 Neutrinos Aquí yo ya tengo En En el En el Trading Una orden De venta Desafortunadamente No se Alcanzó A ejecutar Para Poder Hacerlo Aquí en vivo Ahí la tengo Apenas Ejecute Esa orden De venta Armor Palt De liquidez Y lo pongo A generar Este 885 Punto 15% De APY Y entonces Aquí lo que Estamos haciendo Es Cosechar Y volver A sembrar Para cosechar Más Tomamos Nuestros Tokens WX Los emparejamos En un Liquidity Con neutrino Y los ponemos A producir Más Tokens WX Como Se produjo O como Se Se Gestionó En la IDO Aquí vemos Que Ese es el Par Entonces Recuerden Que Para Mi La mejor Decisión No es Reclamar Neutrinos Para Mi La mejor Decisión Siempre Va a Ser Reclamar El Token WX Porque Va a Tener Mayor Mucha Mayor Valorización Que Un Neutrino Va a Ser Siempre Un Dólar Y Pare De Contar Entonces Ahí es Cuando Empezamos A Sacarle Una Mayor Provecho A Nuestra Inversión Si Aquí Nos Muestra Dentro El Importante Que Lo Tenga En Cuenta Y Entonces Ahí Vamos Viendo Cómo El Precio Del Token Ha Evolucionado Miren Empezamos En 0.42 En El Lanzamiento Y Miren Ese Crecimiento Que Ha Tenido En Esta Línea De Tiempo Entonces Para Mi Esta Es Una Inversión A Mediano Y Largo Plazo Se Los Reitero La Idea Es Que Se Programen Bien Que Analicen Bien Que Tomen Buenas Decisiones Pero Mi Sugerencia O Lo Que Yo Personalmente Voy A Hacer Es Solicitar Siempre Las Recompensas En El Token WX Y Ir Armando Más Pules De Liquidez Entonces Que ¿Cuál Es La Idea La Idea No Es Seguir Invirtiéndole Más Dinero A Menos De Que Usted Pues Tenga Los Recursos Para Hacerlo En Mi Caso Lo Que Hago Es Lo Que Voy Obteniendo WX Vendo La Mitad Lo Paso Neutrino Y Ya Ahí Puedo Armar El Par De Liquidez Y Meto Ese Par Con Lo Que Haya Esa 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 La Caída Fuerte Del Bitcoin Y Esto Afecta Todo Entonces Nada Hay Que Se Altera Todo Yo No Pienso Mover Esta Orden De Venta Sé Que Va A Volver A Corregir Y Va A Llegar Ahí Está Aquí Está Aquí En Este Rango Entonces Solo Hay Que Eso No Me Preocupa Y No Me Afano De Cambiar Esta Orden De De Venta Tan Pronto Se Ejecute Ahí Tengo La Alerta Armo El Pool De Liquidez Y Lo Pongo A Trabajar Aquí Dentro De Dentro De El Token De Liquidez O El Pool De Liquidez WX Contra Neutrino Si Tiene Una PY De 10.90 Por Ciento Y Una PR Estimado De 883.02 Por Ciento Entonces Así Es Como Le Va A Sacar El Máximo Provecho A Esta Inversión Entonces Recuerden Aquí Que También La Inversión Lambo Yo La Tengo En USDC Tiene Un Crecimiento Bastante Sostenible Y Muy Interesante En La Línea Tiempo Desde En Cuenta Que Aquí Lo Podemos Ver Se Ve Claramente La Tendencia Alcista Y Estos Son El Tipo De Inversiones Que A Mi Realmente Me Llaman Poderosamente La Atención Que Uno Los Vea Crecer En La Línea De Tiempo Si Como Yo Les Decía Empezó En 1.4 Y Está En 2.47 Es 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 Muy Gráficamente Es Muy Fácil De Detectar Entonces Nada También Los Neutrino Y Neutrino A USDC Y Los Meten Aquí Esa es Otra Estrategia Que Bien Vale La Pena Porque Está Uno Haciendo Que Esos Neutrinos Estén Generando Un Buen Apelle Y No Que Se Estén Quedando Ahí Quietos Sin Generarnos Una Rentabilidad Esa es Otra Estrategia Que Funcionaría Muy Bien Tomar Los WX Pasarlos A Neutrino Y Rápido Pasarlos De Neutrino A USDC Y Meterlos Aquí En La Inversión Lambo Recuerden Que La Inversión Lambo Si Yo Sé Que Es Un Punto De Suerte Y Que La Suerte Es Algo Que No Está Bajo Nuestro Control Pero Imagínense Que Aparte De Esto Que Estamos Obteniendo Aquí Que Es Un 63.70 Por C De APY Tuviéramos La Enorme Fortuna De Ganarnos Un Lamborghini Entonces Bueno Pues No Es Algo Que Sea Tan Descabellado La Suerte Es Así Osea Cuando Nos Toca Nos Toca Y Yo Lo Que Haría Es Tomar Ese Lamborghini Y Venderlo Y Ponerlo A Trabajar Acá Yo Realmente No Veo Que Un Vehículo Como Ese Pues Está Diseñado Para Ninguna Carretera Eso Está Diseñado Para Cartódromos O Pistas De Carreras Para Poder Gozar Y Sacarle El Máximo Aprovecho A Vehículo Es Entonces Pues Nada Esta Era La Conjetura Que Quería Contarles Acerca De Esta Excelente IDO Que Ha Tenido Un Desempeño Impresionante Ustedes Lo Pueden Ver En Sus Balances Los Que Tomaron La Decisión De Utilizar Esta Información Y Tomar Acción Pues Ya Lo Balances Cómo Cómo Empieza A A Ir Creciendo A Pesar De La Caída Que Ha Tenido Del Precio De Treinta Punto Treinta Y O Por Ciento Tener Este Balance Realmente Pues Es Bastante Significativo Y Ahí Lo Vamos A Ver Cómo Empieza A Recomponerse Después De Recuerden Que Esta Es Una Inversión De Mediano Y Largo Plazo Así Es De Que No Se Desespere No Entren En Estrés No Se Vayan A Estresar Lo Importante Es Saber Que Van A Hacer Con Los Con Las Recompensas En El Token W X Que Van A Ir Recibiendo Cómo Las Van A Poner A Trabajar Para Ustedes Y Ahí Es Donde Yo Los Invito A Que En El Menú De Investments Ustedes Analicen Muy Bien Si De Todo Lo Que Yo He Visto De Manera Segura El Algoritmo Algoritmo Trading Pues Nos Ofrece Unos A Peyes Muy Grandes Pero Realmente Comparándolos Y Analizándolos Contra Otros Pues No Dan Este Apelle Real Porque Tienen Caídas Muy Fuertes Entonces Y Es Como Este Lp Este Liquidity Pool Staking En Estas Criptos Pues Tampoco Entonces Si Lo Vemos Aquí Las Inversiones Que Mejor Desempeño Pueden Tener Son La Lambo Investment Y El Staking Con Estos Liquidity Pools Donde Vamos A Poder Obtener Una Muy Buena Rentabilidad En Mi Caso Yo Lo Que Quiero Es Generar Más WX Tener Como Mi Propia Farm O Grana En La Cual Yo Cultivo Y Cosecho Mis Propios WX Esa 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 Corto Video Nada Muchas Gracias a Todos Por Estar Atentos Felicitaciones A Los Que Participaron De Esta Magnífica IDO Ya Se Van A Poder Emocionar Viendo Sus Balances Y Lo Importante Es Que Tomen Muy Buenas Decisiones Para Darle Una Para Potenciar Sus Ganancias Dándole Un Muy Buen Un Un A Las Recompensas En El Token WX Que Ustedes Van A Ir Recibiendo Entonces Ahí Es Donde Es Importante Saber Que Hacer Yo Les Comparto Mi Punto De Vista Ustedes Saquen El Propio Y Nada Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos